¿Viene un gato? Se le da amor al gato. ¡Gatito! También se le da amor al perro. Cualquier animal que pase. Salvo uno que me quiera comer a mí. Pero bueno, acá no hay, así que estamos bien. A ver, vamos a intentar patinar. Esto se va a poner feo. Hoy estamos acá con Lina porque me va a enseñar a patinar. ¿Qué decís al respecto? Yo digo que me gusta la idea. De hecho, tengo ya mis patines puestos. Y Meli tiene mis otros patines puestos. Así que vamos a patinar. Meli patinó. O sea, patinó cuando era chica. ¿Cuánto fue la última vez que patinaste? ¿Cuántos años tenías? 14 años. O sea, sí, hace mucho. Hace mucho, mucho tiempo. Realmente hace poco, ahora dos años, patiné sobre hielo. Pero igual... No, bueno, pero es diferente. O sea, sí, está bien, pero no es lo mismo mismo. Pero no me acuerdo. Así que vas a intentar patinar como muchos años después. Voy a intentar levantarme. Podría ser el fin del hombre araña. Ok, empecemos por ahí. Para, para, para. Porque no me acuerdo cómo levantarme, chicos. Agarrate, sí, agarrate el levantado. Ok, ya. Primera misión, levantarse. Completada. Uy, no, pero estás re loco. Y también hago un mes en la cama. ¿Te acordás lo básico? Para atrás yo me tengo acá. ¿Te acordás cómo ir, cómo avanzar? Realmente sí, me acuerdo. No lo sé, Erri. Pero siempre las primeras veces me da miedo. Dale, dale, vos podés. Sí, dale, dale. Uy, tengo miedo de caerme. Siento que van re rápido estos. No, no van rápido, pero estás bien. Me vas a enseñar a patinar. Le voy a romper la raja a tu besito. No me siento sola. En una de esas se le cae el alambrado encima. ¿Te imaginas? ¿Cómo tengo que patinar? Explícame. A ver, ¿querés ir para adelante o para atrás? Porque te veo como queriendo ir para atrás. Quiero quedarme quieta. Ah, ok. Eso es parte de crecerte. Ok, con esos patines. Sí. Lo único que tienes que intentar. Ay, gatito. Creo que he visto a tu gatito. Ay, mi amorcito. Hola, mi vida. Es un gatito de acá, de un vecino, ¿no? Hola, gatito del vecino. Viene buscando mimitos. Ok, corte porque le voy a dar mimos al gato. Mientras tanto tenemos acá. Ay, me voy a caer, chicos. Alina con el gato. Sigue jugando con el gato. Estamos con un gatocito de un gato, ¿ok? Viene un gato, se le da amor al gato. Gatito. También se le da amor al perro. Cualquier animal que pase. Salvo uno que me quiera comer a mí. Pero bueno, acá no hay, así que estamos bien. A ver, vamos a intentar patinar. Esto se va a poner feo. Igual, dentro de todo, es fácil. El problema es que no se me cruza el gato y no caerme. No, no pasa nada, no pasa nada. Gira ahora. Estuve manteniéndome quieta por cinco minutos, así que es como... Oh, puedo controlar esto. Vas bien, vas bien, vas bien. Eh, por no haber patinado en tanto tiempo, vas bastante bien. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Te vas, ¿no? Se dice... Ahí está, ahí va, va. Muy bien, Meli, lo lográs. Muy bien, Meli. Uy, que había un... Había un coso ahí, me lo comí todo. Yo te ayudo. Para, 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 para. Ya frenaste, ya frenaste sola. O sea, me comí esto y casi me mato yo. Y en un momento de la nada, empezó a hacer como así el piso, re raro. Como que está re en desnivel y empezó a hacer... Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? ¿Te acordás como ir para atrás? Eh, sí, me acuerdo que tenías que hacer así con las piernas. Sí. Pero no me estaría saliendo. A ver, es normal igualmente. ¿Te dudas? No, normal. Hace mucho que no lo practicas. Para, para, para. Vamos, a ver. Me voy a poner en sintonía, ¿eh? A ver. No te mates, no te mates, no te mates. Casi, casi. Estaba me yendo para atrás. Va, dale, dale, dale. Es un tonquería. No, no puedo. Cerrá las piernas. Y cada vez sabré más. Cerrá las piernas. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Bueno, eventualmente la cerraste de alguna forma o la otra. Pero mirá, no estoy haciendo nada. Sí, es que está el desnivel hacia ese lado. El desnivel va hacia esta cosita porque por acá se va el agua. O sea, que está como medio en caída. Te caes para un lado y para el otro. Tengo miedo de caerme. En cualquier momento me caigo. Estaría bueno, ¿sabes qué? Hacer una carrera. No, nos vamos a matar contra la pared. O sea, tengo miedo de caerme, pero vamos a estrellarnos contra la pared. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Meli, te voy a poner a prueba. No, Meli, no mates al gato, por favor. Va justo en mi dirección. Vas a ser un poco asompellado. Quiero que intentes una cosa. No voy a tomar mucha catera para no matarnos. A ver qué va a ser, qué va a ser. La cosa sería ir y agacharte. ¿Cómo? Y abajo. Y arriba. Nada, espera. Es re fácil con ese que tiene cuatro ruedas. ¿Tienes que te lo dé? No, 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 no. Toma, toma. Entendeme. Lo voy a hacer, eh. Lo voy a hacer. Dale, dale, dale. Un poquito. No hace falta bajar hasta abajo. Pero más que tenés jeans, o sea. No vayas muy rápido. Ahí está. Bajá. Bien. Y ahora frená. ¿En serio? Tenés un freno atrás. La parte del patín derecho es un freno. Si pones hacia atrás, eso es el freno. Y si no, otra forma de frenar es como hacer una especie de té con tus pies. Oye, oye, despacio, cerebrito. Voy a hacer la demostración, ¿ok? No puedo con estos bien, pero básicamente es hacer así. Ah, ok, ok, listo. Voy a poder. Eso es lo que tenés que hacer vos con tus patines. Ok. Clase de freno. Si frena, o frena, no. Pero Meli, no estás atrás. Tenés que ponerlo uno atrás del otro. Así. Perfectamente equilibrado. Uy, casi se mata. Ahí, ahí, eso, 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 eso. Aprende y se aprende. Bien, ahí está. Ya sabe frenar. Aprende rápido. Aprende rápido, Melina. Se va a convertir en... Estos frenos me fueron a sacar fuego. Patinadora profesional. Ahí está. Te cruzaste mucho, te podés caer haciendo eso, pero está bien. ¿Querés hacer una rueda o saltar? ¿Qué? ¿Una rueda? Una rueda, un giro. Vamos a saltar. Bueno, puedo intentar el giro. A ver. Todo termina en este dióxito. Anda despacito por las dudas. Cuidadito. Bueno, bien. Ey, lo lograste. Te has superado a ti mismo. Lo lograste. Vamos. Y ahora salta. ¿No te caí? ¿Qué? No, no te caíste ni una vez, viste. No te caí ni una vez. Es como que salte. Sí, vas patinando y te hagas un saltito. O sea, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y está bien? Bien. ¿Salta eso? No, no lo salto. Bueno, no importa, pero... Pero hubiera estado bien que lo... Frenaste. Bueno, frenar frenaste. Eventualmente. ¿Viste? Patinar cansa, pero está bueno. Ay, sí, de verdad cansa. No te mates, por favor. Expliqué a Meli fuera de cámara qué es lo que tiene que hacer. Porque tenía que demostrárselo sin patinar. Porque mis patines no se puede hacer porque son diferentes. ¿Estás lista? Lista. Ok, dale. Tengo que ir hacia abajo y seguir así con esta rueda. Sí. Lo voy a hacer, me voy a caer, chicos. Pero bueno. Dale, dale, Meli. Vos podés. Cuidado con la pared, ¿eh? Bueno, casi. El problema es que fuiste dejando un pie atrás. Ay, no me ha mojado el pie. Es verdad, está tomo... Ah, eso no sé. Uy, me va a matar. Paren, paren, paren. Para, 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 para. A ver. Dame, no, no. Dame, no, pero te estás yendo para atrás, Melina. No te puedo levantar si te vas para atrás. Ahí te voy, San Pedro. Pero ponete, ponete bien, dale. Uy, me está llevando con ella. Uy, nos vamos a matar. Uy, ya está. Nos vamos a matar. Melina. Melina, ya está. ¿Qué hace en el piso? Ya no hay forma. A few minutes later. ¡No logramos! Te hicimos levantar. ¡Vamos! ¡Es un patinador! Es bellísimo. De acá a los Juegos Olímpicos, ¿ok? Bueno, tampoco para tanto. Las primeras veces a mí me pasa que empiezo a patinar, me cuesta muchísimo, tengo algún tropezón, pero después voy bien. Bueno, no es ese el caso. Cuando tu cuerpo se va acostumbrando a los patines, que es lo que ya sabías hacer, pero hace como ocho años que no lo haces. Hace un montón. Sí, muchísimos años. Pero la última vez que patiné sobre hielo, era una patinadora profesional, tipo, te decía... Bueno, sí, pero porque estuvimos dos horas patinando sobre hielo. Te dio tiempo. Acá llevamos un ratito y no te mates, por favor. Al menos no estando parada. Me quiero sacar estos patines. Así que, bueno, chicos, quiero decirles que espero que les haya gustado el video. Y si les gustó, también dejen mucho like, comentar y suscribirse al canal. También no olviden que se llame por la descripción del video, que les voy a dejar los canales del TimaTormal. Así que vayan y síganlos. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Hasta la vuelta! ¡Chau! ¡Chau!